Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Como cada tarde llegamos a todos los hogares a nivel nacional, pero también quiero saludar a todas las personas que nos están viendo a través de la señal internacional y a aquellos que nos siguen en sus redes sociales, recuerden que estamos también en el Facebook Live. Así que gracias por ser parte del programa. Cada día el equipo de producción trabaja un tema, temas que muchas veces son propuestos por ustedes, nuestros fieles televidentes, y uno de ellos que siempre está presente es la salud bucal. Los mayores, los más grandes, a veces le tenemos miedo a los dentistas porque un poco la idea antes era ir recién al odontólogo cuando teníamos un problema, una caries, que asociábamos el dolor con la consulta al dentista. Uno escucha este sonidito del taladro y ya comienza a sentir dolor sin siquiera el doctor nos ha tocado. Sin embargo, felizmente que nuestros niños de ahora y nuestros jóvenes tienen todo un concepto de prevención distinta. Sin embargo, falta más información sobre lo que debemos de hacer con la salud bucal. Hoy vamos a hablar de qué está pasando con nuestra salud bucal luego de la pandemia. Hace cuánto tiempo no vamos al dentista, nos hemos olvidado del cepillado correcto. Debemos usar siempre hilo dental o enjuague bucal y la idea no es juzgar. Así que si usted ha dejado de ir al dentista, no se preocupe. Vamos a empezar hoy de cero y vamos a proyectarnos para que tengan una linda sonrisa, pero más allá del tema estético, del tema de salud. Nuestros dientes son fundamentales para una correcta alimentación. Hoy también ahora nos va a traer información importante, ya les vamos a contar luego dónde estará. Y por supuesto hablaremos sobre la nutrición tan esencial siempre, cada día de nuestra vida. Así que vamos a empezar de una vez. Recuerden que su participación es muy importante. Esto es Cuerpo Médico. Empezamos así. Cuerpo Médico. Justamente estábamos viendo imágenes del hospital Edgardo Revangliati, porque nuestra compañera Aura nos va a traer información desde este lugar tan querido y que hace un trabajo tan intenso diariamente. Es uno de los hospitales que tiene casi todo lo necesario para salvar una vida cuando está en alto riesgo, desde una intervención quirúrgica hasta cuando se llega a emergencia. Y claro que sí, debería tener mucho más personal, pero con el que tiene hacen una labor diaria impresionante. Justamente Aura se encuentra en el hospital Revangliati para traernos información Aura. Fátima, te escuchaba con mucha atención. Es más, el tema que vas a tocar ahora mismo tiene de alguna manera cierta relación con las terapias y las rehabilitaciones. Porque es importante mantener cierta continuidad, ya sea en la salud bucal, como lo decías tú, pero también es importante hacer hincapié en la rehabilitación y la continuidad que deben tener los pacientes al momento de buscar una recuperación. Por eso mismo hemos visitado, o estamos ahorita mismo, en el Hospital Nacional Edgardo Revangliati en el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, que se ha implementado hace poco, se ha reaperturado, reinaugurado a partir del 6 de junio del presente año. Y nos acompaña la doctora Nives Santayana, que es jefe del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de aquí, del Hospital Revangliati. Muchísimas gracias, doctora, por abrirnos las puertas de este local que se ve bastante importante, imponente y a disposición, sobre todo, de la población en general. Vemos cómo se están realizando las diversas rehabilitaciones. Usted me hablaba que se había implementado un área de rehabilitación post-COVID. Justamente en el programa estamos tocando la salud bucal después del COVID. Entonces, creo que esta pandemia, que aún sigue vigente, pues nos deja mucho aprendizaje y enseñanza y también muchas ganas de implementar justamente las instituciones a nivel salud. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también. Buenas tardes. Bien, doctora. Bueno, lo primero es, hay que saber qué servicios se ofrecen aquí en este centro de rehabilitación. Buenas tardes. En el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación consta de tres servicios. El servicio de sistema locomotor y cardiovascular, el sistema de rehabilitación neurotraumatológico y ocupacional y el sistema de rehabilitación pediátrica. Bien, hace poco se reinauguraba, se abría sus puertas porque de manera definitiva, pues, había dejado de atender un poco por los temas de la pandemia. Sin embargo, ¿cómo ha visto usted la afluencia de gente ahora que casi todas las terapias o las rehabilitaciones y tratamientos se llevan al 100% en presencial? Bueno, nosotros como rehabilitación nunca hemos dejado de atender, ¿no? En la época de las olas de la primera, segunda, tercera y cuarta ola, hemos estado atendiendo en hospitalización y también hemos estado en las unidades críticas y en el CELIM, ¿no? También teníamos un área paralela donde hemos estado realizando procedimientos médicos para tratamiento del dolor y patologías agudas que eran no COVID, pero que requerían tratamiento de rehabilitación inmediato. Y hablando de las patologías, en realidad vemos un área bastante extensa donde se están realizando diferentes terapias, pero ¿cuáles son las patologías más frecuentes que vienen a atenderse aquí a este centro de rehabilitación? Nosotros, como les mencionaba, tenemos tres servicios de rehabilitación. En el área de rehabilitación de adultos tenemos la patología de columna, operados de columna, pacientes traumatológicos con prótesis de rodilla, prótesis de cadera, prótesis de hombro. También tenemos los pacientes con patología reumatológica, como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico. Tenemos los pacientes oncológicos, las pacientes con cáncer de mama también son atendidas con nosotros. Los pacientes lesionados medulares y los pacientes que han tenido infartos cerebrales y cursan con una hemiplegia también son atendidos con nosotros. Y en esta área específica de atención y rehabilitación post-COVID, ¿cuáles son las terapias que se ejecutan o cuáles son los servicios que se tienen? Porque entiendo que es un área específica, especial, supongo yo también, en rehabilitaciones cardiorespiratorias. Ok. Inicialmente pensábamos que las complicaciones post-COVID sólo eran cardiorespiratorias. El tiempo nos ha demostrado que no es así. También tenemos complicaciones musculoesqueléticas. Muchos de los pacientes cursan con dolor crónico a nivel de cadera, de rodilla, de hombro. También tienen consecuencias neurológicas, inestabilidad para la marcha. Muchos pueden cursar con una hemiparesia de un lado del hemicuerpo también. Igual cursan con disfonía o disfagia porque muchos han estado intubados y también tenemos problemas con la deglución, la alimentación y también el lenguaje. Bien. Ahora, igual como ahora se ha reactivado al 100% el servicio de rehabilitación física, definitivamente han tenido nuevos implementos en cuestión de tecnología de punta, nuevos ingresos para poder atender de mejor manera a la gran cantidad de personas que seguramente están asistiendo ahora. ¿Cuáles han sido esa tecnología que se ha implementado recientemente aquí en el departamento? Bueno, tenemos equipos de corrientes múltiples que nos han ayudado a hacer frente a, como le decía, esa patología musculoesquelética de la consecuencia post-COVID o para ayudarnos al fortalecimiento muscular de esos pacientes que por un reposo prolongado han provocado un desacondicionamiento muscular. Y con grata noticia tenemos el equipo de ozonoterapia, el equipo de ondas de choque y estamos en proceso de adquisición de un ecógrafo para seguir con los procedimientos ecoguiados para el tratamiento del dolor. Y vamos a seguir innovando porque estamos en proceso de codificación del laboratorio de marcha, del sistema robotizado de marcha que hace que la rehabilitación en pleno siglo XXI esté entrando a la robótica y a tiempos que no hubiésemos imaginado, pero es una medicina basada en evidencia. Es importante, doctora, como usted menciona, saber que existen proyectos en el sector salud que buscan la implementación, la innovación y siempre en torno a la mejoría, a una mejor atención, a eso me refiero, de los pacientes y futuros pacientes, para también motivar que las personas confíen en nuestro sistema de salud. Sin embargo, doctora, vamos a ir ya cerrando esta entrevista porque tenemos otra área que me interesaría mucho hacer hincapié y es la parte pediátrica. Justamente ayer celebrábamos el día del bebé prematuro y sé que ustedes también tienen rehabilitación para niñitos muy, muy pequeñitos desde los primeros días de vida. Entonces, nos vamos a guardar esa información, Fátima, para poder desarrollarla un poquito más adelante. Sin embargo, empecemos ya con muchas llamadas que están recibiendo porque el tema de salud bucal después de la pandemia es importantísimo. Sin embargo, nosotros nos quedamos con la doctora y en breve nos volvemos a conectar. Bueno, ahora, qué importante es la rehabilitación y sobre todo seguirla porque a veces uno ya se siente bien y dice, no, con cuatro ejercicios o con cuatro sesiones es suficiente para mí. Sin embargo, siempre lo que nos dicen es que debemos de continuar al pie de la letra con cualquier rehabilitación. En el rehabilitación tienen, como estamos apreciando en imágenes, a importantes expertos y también pues por la pandemia mucha gente dejó de lado esta parte de la terapia tan importante. Así que buena noticia seguir trabajando con la terapia para estar completamente sanos. Y el tema de hoy aquí es salud bucal post pandemia y tenemos a un gran invitado. Nos acompaña el doctor Carlos Linares. Él es director del Instituto de Salud Bucal. Doctor Linares, bienvenido. Un placer tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación y efectivamente, bueno, saludos a Aura y a los amigos de Rebagliati. Y el tema de la rehabilitación es muy importante. Lo hablábamos. Y lo mismo también sucede a nivel de salud bucal. ¿Qué pasa cuando perdemos muchísimas piezas dentarias? Entonces nuestra estructura masticatoria comienza a lateralizarse, a comer de una manera inadecuada. Comienzan a generar unos movimientos laterales de la articulación generando dolor. Y después de la rehabilitación, ¿qué es lo que sucede? Hay que hacer esta etapa de adaptación porque uno tiene que volver a morder con los dientes completos a diferencia de cuando te están faltando piezas dentarias. Claro, en este caso que está planteando, doctor, personas que han perdido alguna pieza, el camino, ¿cuál es? Hay varios, pero ¿cuáles son los más recomendables? ¿Tiene que ver con la edad? Por ejemplo, si me falta un diente y yo quiero tener una buena mordida justamente por un tema de funcionabilidad, ¿qué es lo recomendable? Ok, cuando nosotros estamos hablando de una persona joven. Primero, hay que controlar desde el niño el proceso de erupción dental. Cuando nosotros comenzamos a ver que el diente comienza a hacer el cambio del diente permanente por el diente temporal de manera secuencial, a ver, para tener una referencia base, a los dos años de edad ya deben estar los 20 dientecitos de leche. A los dos años de edad deben estar los 20 dientecitos de leche. Y después de eso, a partir de los 6 años, comienza a haber cambio progresivo de los dientes. Primero los incisivos inferiores, después los superiores, después los laterales, salen las primeras molares, comienza a haber todo un cambio. Y a los 13 años ya debe tener todos los dientes permanentes en boca. Entonces, eso es... ¿Qué son en total? Bueno, a los 13 años tiene 28 dientes. 28 dientes. 28 dientes. ¿Por qué? Porque la tercera molar, la muela del juicio, sale a los 18 años. Y cuando sale correctamente, entonces tenemos ahí 32 piezas dentarias. Y es importante tener esos valores porque cuando uno se ve al espejo, sonríe y ve, me han sacado un diente, me falta un diente, este diente lo perdí, este se me fracturó. Ya comenzamos a generar algún nivel de inestabilidad en la masticación, que nosotros le llamamos oclusión o una mala oclusión. Claro, porque durante la pandemia, de repente, alguien que tenía un diente con una curación, bueno, mordió algo, se le rompió ese diente, se rompió otra pieza y terminaron perdiendo ese diente. ¿Cómo recuperar esta pieza? ¿Cuáles son esos caminos? Ok, le comento que actualmente los pacientes que van a la consulta, al Instituto de Salud Bucal, nos dicen, yo les pregunto, ¿cuándo fue tu última consulta? Antes de la pandemia. Entonces, tenemos ahí dos años y medio, casi tres años, que no han acudido al dentista. Entonces, ya vemos los problemas más agravados. Como tú mencionas, si es que solamente es una restauración que se salió, primero, tomar una radiografía para poder ver el nivel de la lesión de caries o de la lesión que ha tenido. Y de ahí, primera opción, una restauración con resina compuesta, se cura el diente con una resina algo estético. Si esta caries, esta lesión, ya llegó a la pulpa dentaria, entonces necesita un tratamiento de endodoncia. O sea, ese es el momento dos, cuando ya hay un dolor, una infección. ¿Qué significa sacar el nervio? Exacto, significa limpiar todo el canal radicular o sacar el nervio, como más fácil se le conoce, y se le quita toda la sensibilidad y toda la infección. Y después de esa recuperación de la pulpa dentaria, poner una corona. ¿Por qué? Porque muchas personas se hacen el tratamiento de endodoncia, pero no se colocan la corona, la cabecita. ¿Qué es una corona? La cabecita del diente. O sea, a mí me queda la raíz. Exacto, tiene la raíz. Pero ya no tengo el diente. Exacto. Y lo que me hace usted es poner esta corona, o sea, un dientecito. Exacto, exactamente. ¿Qué pasa? Cuando a un diente se le ha hecho un tratamiento de endodoncia, también se deshidrata un poco. O sea, hay que entender que se elimina la infección, pero se deshidrata naturalmente el diente. Entonces se vuelve más susceptible a la fractura. Esto es importante. Si es que nosotros resecamos el diente con una endodoncia, hay que protegerlo. Por eso es que se pone este perno de fibra de vidrio, que es estético, que refuerza lo que queda del diente, y sobre eso se coloca una coronita para darle mayor resistencia y que pueda recuperar toda la función masticatoria. Ahora, si es una persona que ha perdido un diente ya hace mucho tiempo y ya no tiene de repente esta raíz donde poner la corona, ¿qué opciones tiene? Ok, primera opción, súper importante. La odontología moderna nos permite actualmente colocar implantes dentales. Si nos está faltando solo un dientecito, lo ideal es colocar un implante dental. A ver, vamos a ver aquí en la maqueta. Nos falta un dientecito. En este espacio, colocarle un implante dental. ¿Qué es lo que hace el implante dental? Es un aditamento de titanio que se coloca en el huesito y reemplaza la raíz del diente. Ojo, el implante reemplaza la raíz del diente. Pero igual, después de la raíz del diente, ¿qué viene? La coronita. Entonces hay una corona que se coloca sobre el implante. Doctor, pero si no es que un implante debe ser calísimo, no me va a alcanzar el sueldo de un año. ¿Es así o ya con la tecnología y esos avances ahora uno puede acceder a ponerse un implante? Actualmente, precisamente como se ha socializado el uso de los implantes a nivel mundial, el costo ha bajado. Como antes se compraba una computadora, un celular, era calísimo. Actualmente el costo de los implantes ha reducido significativamente y ya todos pueden acceder a colocarse un implante. Hay que consultar también el tipo de implante, la calidad del implante y el profesional también que lo coloca. Muy bien. Vamos ahora, doctor, con una llamada. Ya tenemos a Keiko desde Jesús María. Y Keiko, bienvenida. Aquí el doctor Linares a escuchar su consulta. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, ante todo quiero felicitar por el programa porque es un tema muy importante tocar la salud bucal. Bueno, mi consulta es, yo llevo un tratamiento de bracket por el momento, pero durante la pandemia he dejado de asistir a mis controles. Quisiera saber qué consecuencias trae el no poder asistir a mis controles constantemente. Keiko, ¿usted qué edad tiene y cuánto tiempo ha tenido los brackets antes de la pandemia? Bueno, yo en el 2019 empecé mi tratamiento. Actualmente, bueno, en ese tiempo tenía 21 años. Ahora tengo 24. Aún continúo con el tratamiento, pero no soy constante por diversas situaciones. Ok, muy bien. Muy bien, Keiko. No se preocupe, no se preocupe. Acá vamos a ver qué solución nos puede dar el doctor Linares. Ok, ok. Un caso que había comentado, ¿no? O sea, normalmente con la pandemia muchas personas dejaron de acudir a las consultas, incluso en tratamientos que estaban pendientes, como un tratamiento de ortodoncia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se colocan los brackets, se colocan unos arcos. Estos arcos son los que generan el movimiento hacia una posición ideal de los dientes. Vale decir, tener una arcada perfecta, arriba y abajo. Primero, tener buena higiene. Si el paciente ha tenido buena higiene, vamos a tener las encías sanas, a pesar de tener los brackets. No es que porque tenemos brackets tenemos mala higiene. No, es porque no nos estamos haciendo una higiene correcta. ¿Ya? Ese es un punto importante. Segundo, cuando alguien ha estado en tratamiento de brackets, existen momentos del tratamiento de los brackets cuando se colocan arcos flexibles y se colocan después arcos rígidos. ¿Ya? Los arcos flexibles son de níquel titanio, son bastante flexibles y es cuando una pieza, por ejemplo, estaba hacia adentro y le ponemos el arco para que esto suavemente comience a enderezar la pieza dentaria. ¿No? Estaba atrás y comienza a enderezar. Una vez que los dientes ya están en posición correcta, se colocan unos arcos más rígidos. Precisamente es para estabilizar que ese diente se quede en esa posición, en ese lugar. Entonces, si es que ella ha estado en un tratamiento y no ha tenido fuerzas continuas, entonces el diente se ha fijado y de nuevo ha retomado el tratamiento sin generar daño. Claro, solamente que se ha estancado. Se ha estancado, se paralizó, pero es lo mejor que le pudo haber pasado, porque si alguien coloca un resorte, algo activo y se desaparece de la consulta, ese resorte va a ser una fuerza que si no acude a las consultas le va a hacer un daño. Claro, lo mejor es ir ya para retomar el tratamiento. Exacto. O sea, si lo paralizó, perfecto. Retomarlo, reevaluar, es muy probable que necesite una revaluación de cómo está el estado de las raíces y de los huesos y de ahí continuar con el tratamiento. Doctor, una consulta. Imaginemos que yo voy a un dentista A, me ponen los brackets y por X motivo me mudo, ya no pude a este dentista, ¿otro puede asumir y continuar con el tratamiento? En teoría sí, en teoría sí. Sin embargo, cada profesional, yo soy especialista en ortodoncia, ya entonces cada uno sabe cómo colocó el bracket, dónde colocó el bracket, qué arco utilizó, cuánta fuerza utilizó y entonces sabe el camino y la hoja de ruta para seguir adelante. Cuando viene un paciente de otro doctor, normalmente no tienes toda su historia clínica y no sabes cuánta fuerza le puso, es casi como empezar de cero. Pero sí se puede hacer. Sí se puede, sí se puede. Por eso le decía, en teoría sí, pero hay que revaluar cómo están las raíces, cómo están los huesitos, qué arcos le pusieron y de ahí retomar. Sí, sí ha sucedido que también he retomado caso. Muy bien, vamos con una pregunta que nos llega a través de las redes sociales y la tenemos en pantalla. Y vamos a leer a Yolanda Quiñones que nos pregunta por el Facebook. Trabajo todo el día y no tengo mucho tiempo para cepillarme los dientes después de comer. Solo uso un poco de pasta dental con la que hago buches. ¿Eso también me ayuda a proteger mi boca o tengo que cepillarme? Ok, has mencionado algo súper importante. Ahora, tener un cepillo dental en su cartera no es nada complicado. Ya, entonces le preguntes, ¿pasta o cepillo en la cartera? ¿Es preferible un cepillo sin pasta que pasta sin cepillo? Totalmente de acuerdo. Existe la higiene, como dice, mecánica. O sea, nosotros por fricción comenzamos a arrastrar todo eso que se va quedando de alimentos en los dientes. Miren el círculo, miren cómo lo hace el doctor. Círculo, 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 círculo. Redondo, redondo, no se olviden. Redondo, redondo. Ahí está, ¿ven? Ya, por adentro y por fuera. Ya, redondo, redondo. Ok, entonces por fricción, de una forma mecánica, comenzamos a higienizar todos los dientes. Si nosotros solamente nos ponemos pasta y hacemos buches, obviamente no estamos haciendo esta fricción mecánica. Entonces no estamos sacando los restos de alimento correctamente. Primer punto, usar su cepillo de dientes. En la pasta dental, por ahí que tiene un poquito de flúor, tiene un poquito de abrasivos que limpian, pero que no ejercen total su función si es que no está acompañado del cepillo. Así es que lleve el cepillo con la pasta. Ya, y si yo digo, entonces llevo en la carterita un enjuague bucal y no cepillo. Tampoco, cepillo. Así es, cepillo. Cepillo. Súper importante. Con agua, está bien. Aunque sea con agua, pero el cepillo es súper importante. Muy bien, estamos aquí conversando con el doctor Carlos Linares sobre la salud bucal post-pandemia. Y ahora nos vamos con Aura, que nos trae más información desde el Rehabilidad y Aura. Fátima. Bueno, como les prometí, les mencioné antes, cuando estábamos en la parte de rehabilitación, aquí hay una parte muy sensible que a mí de manera muy particular me llama muchísimo la atención y es la rehabilitación pediátrica. Doctora, usted me comentaba en conversaciones previas de que ustedes tenían una labor importantísima de rehabilitación con bebés en los primeros meses o en los primeros días de nacido. Cuéntenos un poco sobre la rehabilitación para bebés prematuros. Ok. Como le decía y le mencionaba, nuestro hospital es un hospital de referencia, el más grande del Perú, y donde recibimos los casos más complejos. Entonces, tenemos bebés de inclusive 400 gramos, donde empezamos la rehabilitación en las UCIs de neonatología y vemos el progreso de nuestros niños que van a ser el futuro del país. Entonces, tenemos una gran responsabilidad porque ellos salgan bien y luego sean los hombres del mañana. Bueno, ahora cuando hablamos de la rehabilitación pediátrica, pues, ¿qué servicios tenemos que entender? ¿Cuáles son, en todo caso, las lesiones más frecuentes que pueden presentar niños, ya sea como recién nacidos o, bueno, hasta los 4 o 5, los primeros años de vida, ¿no? Que a veces es que sufren algunas cositas o se detectan algunas patologías que se empiezan a trabajar desde muy temprano. Claro, tenemos unidades funcionales. Una de ellas es la de patología del desarrollo, donde vemos niños prematuros, pero también niños que pueden haber nacido a términos, sin embargo, han tenido algún problema durante el embarazo o durante el parto, ¿no? También tenemos pacientes con lesiones neurológicas, parálisis cerebral, niños con síndrome de Down y también niños con patología del lenguaje y también niños con autismo o niños con trastornos auditivos y también niños que pueden presentar algún tipo de ceguera como consecuencia de la prematuridad o de alguna otra patología. Doctora, ahora, cuando hablamos de todos los servicios o las lesiones más frecuentes, es importante mencionar al equipo multidisciplinario que interviene en asegurar una rehabilitación, pues, óptima y como usted mencionaba, que sea sostenible a largo plazo para poder ver una recuperación ya en estos niños que van terminando sus procesos. ¿Cuál es el equipo multidisciplinario? Exactamente, ¿no? En toda rehabilitación, tanto de niños como de adultos, trabajamos en un equipo multidisciplinario, ¿no? Liderado por el médico rehabilitador, tenemos al terapista físico, el terapista ocupacional, el terapista de lenguaje, el psicólogo y la asistenta social, ¿no? Cada uno tiene un rol importantísimo en hacer que no sólo veamos al paciente como un enfermo, para nosotros el paciente es una persona que siente y padece, ¿no? Entonces, no buscamos sólo el bienestar físico, sino también el bienestar emocional, mental, y que ese niño prematuro pueda llegar al colegio y sea un excelente alumno y luego un excelente profesional, porque los prematuros son inteligentes y más inteligentes de por sí. ¿Ya ven? ¿Han escuchado? Los prematuros tenemos cierta ventaja. Sí, por excelente. Ayer tocábamos justamente ese tema, doctora, es un tema muy interesante, muy lindo, y justamente saber que tenemos especialistas muy preparados en servicio de la población, especialmente de estos pequeños que ven la luz de una manera más temprana como lo mencionábamos ayer. Doctora, para cerrar esta entrevista, para dejar aquí el Hospital Revagliati, donde siempre podemos visitar y dar a conocer, obviamente, todos los servicios y la disposición de alta tecnología que se desarrolla aquí en esta gran institución emblemática. Doctora, recomendaciones en torno a la rehabilitación, ya sea para adultos o para niños, a las personas que nos están observando. Doctora, hablábamos del equipo multidisciplinario, ¿no? Y obviaba un pilar importante del equipo multidisciplinario, es el paciente y la familia del paciente, porque si el paciente y la familia no se compromete, por más esfuerzos que hagamos, no vamos a llegar a un buen término. Entonces, por favor, número uno, la rehabilitación tiene mucho éxito si el paciente y la familia se comprometen, ¿no? Entonces, venimos a aprender a rehabilitación y todo lo aprendido tenemos que practicarlo los siete días de la semana y las doce horas del día. Entonces, por favor, no es que me hagan la rehabilitación, sino que yo vengo, aprendo, lo practico y también lo difundo, ¿no? Porque muchas veces pensamos que rehabilitación sólo significa tratar secuelas, nosotros también prevenimos, ¿no? Entonces, la parte ergonómica en los niños y en los adultos es un tema muy importante y que ese paciente que tiene alguna lesión grave pueda regresar al colegio, en el caso de los niños y en los adultos, pueda regresar a trabajar en el más corto tiempo. Doctora, muchísimas gracias por este mensaje final. Es importante poder involucrar a la familia, poder involucrar también a los que hacen posible estas rehabilitaciones, como son los especialistas del área. Y creo que eso es algo, como parte de los pilares también del programa Cuerpo Médico, que es invitar a la prevención, involucrar a la familia y sobre todo dar a conocer los servicios que se tienen a nivel nacional. Muchas gracias, doctora Nive Santayana, que es jefa del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Rebagliati. Sin embargo, tenemos que irnos a un brevísimo corte para luego continuar con este tema tan importante que se está desarrollando en Cuerpo Médico, que es la salud bucal después del COVID. Nosotros nos despedimos de aquí en el Hospital Rebagliati y nos vemos pronto. Nos vamos a corte. Gracias. 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 doctor. Gracias. 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 doctor Linares lo escucha. Hola doctor. Hola doctor. Buenas tardes. Sí. Mi consulta es cómo se origina la glossitis en la lengua y cómo podríamos prevenirla. Muy bien. Ok. Perfecto. Comentó sobre glossitis, ¿no? Glositis. Ok. Glositis es una inflamación de la lengua. Esta inflamación de la lengua puede tener diferentes factores. Primero, factor químico. O sea, comió algo ácido muy fuerte y comienza pues a generar como una abrasión ahí. Factor físico, no sé si le ha pasado alguna vez tomado un café muy caliente y se quema la lengua y como que ya no siente sabor a nada porque se quemaron las papilas gustativas. Ok. También esa es parte de una glossitis. También puede ser por un trauma de mordida. Si yo me muerdo puede haber una inflamación de la lengua. Entonces podemos tener y también hay una glossitis que ya es por algunas alteraciones de las papilas de la misma lengua. O sea, se inflama, comienza a generar como una lengua foliada, una lengua geográfica. Uno saca la lengua y debe encontrar sus papilas gustativas ordenaditas. Si están rojizas, si están muy blanquecinas, si están hinchaditas, entonces eso también es parte de unos signos de la glossitis. Muy bien. Vamos con más preguntas. Y esta vez las redes sociales tienen consultas para el Dr. Linares. Andrés Suárez nos dice, me recomendaron usar enjuague bucal para tener mi boca más protegida, pero no me gusta porque siento que me arde y me incomoda. ¿Hay alguna otra forma de mantener mi boca saludable sin usar este complemento? Ok. A ver, el enjuague bucal, existen diferentes componentes, diferentes marcas de enjuague bucal. En este programa no vamos a hablar de marcas, efectivamente, pero hay enjuagues que tienen alcohol y hay enjuagues que no tienen alcohol. También hay enjuagues que tienen clorexidina, no tienen clorexidina. Esto tiene diferentes porcentajes. Entonces, lo primero es descubrir cuál es el enjuague bucal que no me genera ardor, quemazón, malestar, fastidio. Si usted descubre cuál es el enjuague bucal que tiene componentes que no le generen daño, esos son los que puede usar. Sin embargo, ya habíamos comentado que también utilizando agüita con bicarbonato es una forma de hacerse enjuague bucal y mantener un pH básico. ¿Qué significa un pH básico? Un ambiente alcalino donde las bacterias no pueden seguirse desarrollando. Entonces, cuando tenemos la boca ácida, se genera mayor difusión y crecimiento de bacterias. Entonces, los enjuagues bucales lo que hacen es neutralizar esta situación ácida de la boca. Entonces, busque cuál es su enjuague bucal y si no, también puede ser con agua. Enjuague ese con agua y eso también no le va a hacer ningún daño. Ahora, doctor, hay que aprovechar esta pregunta para seguir insistiendo en el uso del hilo dental. Porque pensamos que no es importante, pero el no usar hilo dental hace que tengamos más probabilidades de tener caries por la localización de los restos de comida. Así es. Así es. Ok. Con respecto al hilo dental, la otra vez yo también había traído un hilo que ya... Es la modernidad, doctor. Está preformado. Si ustedes se dan cuenta aquí, ya, es como una paletita que tiene un hilo al medio. ¿Sí? Ahí están viendo. Y este hilo lo ponen y lo pasan. Es la única forma de poder limpiar entre diente y diente. Entendamos que el cepillo dental no llega a ingresar entre la zona más pegada del diente, no llegue a ingresar. Ese es el cepillo, el hilo dental que les había mencionado, pero también existe el hilo convencional. Y con el hilo convencional también podemos hacer esta higiene. ¿Qué pasa si no limpiamos entre diente y diente? Estos restos de alimentos, junto con las bacterias que tenemos naturalmente de la flora bacteriana, van a generar un ácido. Y ya hemos comentado que es lo que pasa cuando hay muchos ácidos en la boca, comienza a haber más proliferación de bacterias y más ataque para caries dental y para enfermedad periodontal. Ahora, doctor, imagínese que digo, doctor, no tengo hilo dental. ¿Puedo agarrar el hilo con el que coso mi vaso a los botones? De hecho que este hilo dental tiene algunas características especiales para uso odontológico. Pero en teoría, si es un buen hilo, podría también usarse de emergencia, por si acaso de emergencia. No voy a tener un hilo ahí negro para los dientes. No, de emergencia podemos usarlo. De emergencia, si se quedó algo ahí. ¿Y desde qué edad deberíamos usar el hilo dental? Ok, desde que nosotros tenemos... A ver, el cambio de los dientes permanentes, yo diría desde los dientes permanentes, más o menos desde los 12, 13 años ya podríamos utilizar hilo dental. ¿Por qué? Porque a partir de esa edad es que se genera ya el apiñamiento dental. No sé si ustedes han visto que a partir de los 12, 13 años, comienzan a salir los colmillitos, los caninos y se comienzan a apiñar los dientes. Es más, los dientes están un poquito por fuera. Ese es el momento ideal para empezar a usar hilo dental y limpiar todas las superficies. Muy bien, vamos con otra pregunta que nos llega a las redes sociales y ya la tenemos en pantalla. Elisabeth Navarro dice, a mi hijo le está saliendo la mola del juicio inferior derecha. No podíamos llevarlo al odontólogo por temor al COVID. La mola está saliendo con normalidad, pero empecé a notar que se le están desacomodando los incisivos inferiores. ¿Debería llevar a mi hijo para que le extraigan ese molar? Es una muy buena pregunta de Elisabeth. Efectivamente, a ver, los dientes se van formando a nivel del hueso y cuando ya la raíz, dos tercios de la raíz ya está formada, en ese momento la pieza comienza a erupcionar. La tercera molar erupciona a partir de los 17, 18 años hasta los 20, 21 años normalmente. ¿Cuándo uno erupciona? Cuando el diente está trabado. No está erupcionando hacia arriba, sino está erupcionando hacia adelante. Y si erupciona hacia adelante, va a tener como traba la segunda molar. Entonces, ok, como ella dice, ya tiene problemas de tercera molar y, bueno, no ha podido acudir. Lo primero es una radiografía y ver la posición de esa tercera molar. Aquí tenemos una tercera molar. Esta tercera molar, tercera, segunda, primera, está en buena posición. Si está en buena posición, no es necesario extraer una tercera molar. Pero cuando esta tercera está impactada, inclinada, haciendo daño, inflamando, infectando, en ese caso sí está recomendada una extracción. Lo primero, radiografía y evaluar si necesita extracción o no. Ahora, doctor, ¿hay una edad para los brackets? Es decir, no sé, yo tengo 46 y digo, bueno, quiero ponerme brackets, tengo los dientes chuecos. No, oye, ¿qué te vas a poner tú a los 46? Ya, ¿qué te importa? ¿O uno o yo podría ponerse brackets? No existe una edad límite para ponerse brackets. Lo que tenemos que hacer es evaluar el tamaño de la raíz y la calidad de hueso. Si tenemos buen soporte de hueso y buen tamaño de raíz, entonces podemos colocar brackets. Le voy a comentar algunos casos que suceden cuando hay pacientes que pierden las molares posteriores, que es bastante frecuente, a nivel inferior, y la boca, por compensarse, comienza a separarse los dientes de abajo. Esto ustedes se deben haber dado cuenta o han visto que hay separación de los dientes de abajo. Entonces, cuando alguien quiere rehabilitar a un paciente que ha perdido dientes en el sector posterior, puede ser que tenga 50 años, 60, 70 años, digo, ¿cómo le voy a rehabilitar el sector posterior si esta parte de adelante está toda abierta? Entonces, se colocan brackets, se juntan todos estos dientecitos, se fijan y de ahí recién se rehabilita el sector posterior. Entonces, en ese caso, ya tenemos corregido toda la oclusión y de una forma funcional y estética. Doctor, nuestros adultos mayores que hay tantos problemas de salud bucal y que también por la pandemia dejaron de ir, ¿cuáles son estas consecuencias que tenemos con ellos? Muchos de ellos que tienen prótesis parciales o tienen las prótesis completas y no han podido también asistir a consulta. Ok, sí, pues efectivamente, lamentablemente no han estado acudiendo a sus citas de control. Lo primero es acudir a una cita de control cada seis meses, a su cirujano dentista de confianza. No hay ningún problema, acuda, que le hagan los controles correspondientes. ¿Por qué? Porque los que utilizan prótesis removibles, sacar y poner, fíjense que esas prótesis se enganchan en los dientes naturales, en los dientes que ya tiene el paciente. Y si esos dientes no están controlados, bien limpios y con la encía sana, pueden incluso perder los dientes de soporte. ¿Y cuántas veces vemos este caso que tiene la prótesis removible y nos dicen, el diente donde se estaba soportando se cayó, se perdió, se cayó, se rompió, se infectó y finalmente ya no soporta? Entonces, fíjese la importancia de los controles. Y finalmente, doctor, para mantener las prótesis totales de nuestros adultos mayores, ¿está bien el vasito con agua? Actualmente existen unas, son como unas tabletas efervescentes que quitan las bacterias, quitan los hongos. O sea, no solamente ponerlo en vasito con agua, sino ponerlo en esta sustancia que quita bacterias, quita hongos y entonces ya se la pueden poner al día siguiente más limpias. Ya igual, no se olviden que las prótesis también se cepillan, no porque son prótesis no se cepillan, igual tienen que frotarlas. De una forma mecánica eliminamos todos estos restos de alimentos. Muy bien, doctor, recomendación final, que vayan al odontólogo, que no tengan miedo. Bueno, el cirujano dentista está para solucionar los problemas, no es para que nos tengan miedo. Y efectivamente, nosotros lo que buscamos es que usted recupere su función masticatoria y recupere su sonrisa, que tenga confianza en poder desarrollarse. Porque muchas personas, por una mala dentadura, no quieren salir de su casa, no se quieren quitar la mascarilla. Hay muchas personas que me dicen, ahora ya no sé qué hacer, ya tengo que usar mascarilla, pero yo la sigo usando porque mis dientes están terribles. Entonces, bueno, recuperemos esa confianza con una adecuada salud bucal. Le agradecemos al doctor Carlos Linares, director del Instituto de Salud Bucal, quien nos ha dado esperanza. Así que, olvídense, que nadie los juzgue. No pudieron ir al dentista, no importa. Es momento de recuperar la sonrisa, pero sobre todo, la funcionabilidad de nuestros dientes. Vámonos a una pausa, pero ya viene Sara Usaba y su secuencia de nutrición, aquí en Corpo Médico. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.